La presa de mata es otra que ya luce los estragos de las pocas lluvias que han caído aquí en Guanajuato y capital y sus bajos niveles es una clara muestra de ello Bueno aprovechando que ando con mi inseparable gorda que hoy me trajo aquí a esta presa de mata Ya ve como me gusta andar en las presas y asustando a la gente Pues que cree, ya estamos en la agonía de este mes de agosto y este es el panorama también desolador triste Lamentable que luce este vaso de captación en cuanto a la reserva de agua de lluvia Pues tenemos que tomar el agua de nuevo y esta es la realidad que enfrenta este vaso de captación Así que insistimos, hay que echarle hartas ganas, cuidar el agua, nos estamos preocupando por otras cosas Así que el agua se va a acabar y que vamos a hacer No creo que la batería de pozos y allá de puentecillas va a ser también eterna Así que hay que echarle hartas ganas, hay que ahorrar y hay que buscar otras acciones Porque miren nada más, esta es una clara muestra, no le estoy engañando Ven, podemos entrar antes con los mejores tiempos, aquí de los mejores niveles Eran hasta allá, hasta allá Y hoy podemos aquí acceder casi casi a la mitad de la presa Así que ahí le encargamos, realmente es preocupante Y luego hay algunas imágenes aquí, en la zona conocida como la colita de la presa Pues prácticamente también está seca Es poca, por no decir nada, el agua de lluvia que ha entrado aquí a este vaso de captación Eso sí, hay que reconocer el cerro, sabe verdecito, bien bonito Pero las lluvias han sido muy raquíticas, no han sido muy abundantes Y es lo que ha ocasionado que este embalse no fuente con sus tradicionales niveles Que llegamos hasta allá, hasta aquellos árboles Y ahora mismo nos andamos ya, y esto es la duda Esta es otra parte aquí de la presa Ven ese otro acceso que tiene de agua de lluvia Ve nada más donde andamos allá, arriba son los límites En donde normalmente llegan las aguas cuando hay buena temporada de lluvia Y esta es la cruda realidad que vive esta presa Realmente ya es algo que pone a pensar, ¿no? Así que reiteramos el llamado para que empiece a ahorrar el agua Ahorrala porque miren, aquí al fondo se ve la compuerta Ya se ve la compuerta original Este es el río que nutre de agua a la presa de mata Y está prácticamente, o está solo cual prácticamente Totalmente está seco Este río almacena el agua De la lluvia que cae ahí en la parte alta De la sierra de Guanajuato Así que es una clara muestra de que Las lluvias no han caído como se esperaban Por lo tanto, ahí está Le traemos estas imágenes para que ya que no lo engañamos No lo asustamos Para que tome conciencia de la gravedad del asunto Vean, el río está seco No corre agua por este río Y así pues cómo se va a llenar aquí La presa si el río que la nutre No lleva agua Así que, pero nada más Qué belleza del lugar Así que, te estamos invitando A que tome conciencia Ahorre el agua Porque la cosa está cañona Vean Ahí va Seguimos el cauce del río Y el río está práctica Totalmente seco Así que, ahí le encargamos ¿Qué? Ahí va Ahí va Ahí va